Y una se puede enamorar, o tú te puedes enamorar de esa chica, pero esa chica no fue clara, no tenía intención de estar contigo, de casarse, de tener hijos, o viceversa. Él no se quería casar, no quiere tener hijos, y tú llevas la relación así, y pasan las cosas en el camino. Tú sabes que hay personas que se enamoran de los recursos del otro, y hay personas que se enamoran de un otro que tienen aquí metido en su cabeza. Eso tiene un nombre, ¿no? Bueno, eso se llama proyección, eso se llama disociación, depende de la situación. Fantasía, yo fantaseo con quien yo quisiera que tú fueras, y me relaciono con esa fantasía, pero no contigo. Sí, yo te entiendo, pero a pesar de que tú me lo dices a mí, yo no me voy a casar contigo, yo me creo en mi cabeza que sí. Exactamente, entonces, por eso decía que la gente lo que le gusta es forzar, porque el otro te está diciendo la cosa clara, y tú te quieres seguir relacionando con el otro, no con lo que te está diciendo, sino con lo que tú entiendes que el otro debería hacer, y cómo el otro debería comportarse respecto a esa relación que tú estás desarrollando. Entonces, en muchos casos, no me gusta siempre irme por esa vía, pero cuando pasa la cosa así, puede ser que uno que otro trastornito de personalidad pueda tener una persona. O sea, es probable, porque si yo no acepto de entrada lo que tú me estás diciendo, y me hago el loco, me hago la loca, y quiero forzar a que pasen cosas diferentes a las que tú me estás planteando, pues entonces algo no anda bien en mi cabeza, yo no me estoy enamorando de quien yo me debo enamorar, porque si yo no quiero eso que tú me estás diciendo, entonces yo no me voy a enamorar de ti, tú me estás entendiendo, o sea, cómo yo me voy a enamorar de algo que yo no quiero. La única explicación de yo decir que yo me siento enamorado de una persona que no es lo que esa persona me está mostrando aquí, es porque yo me estoy inventando una realidad paralela en mi cabeza, me estoy disociando, ese es el término técnico, psicológicamente hablando, para yo poder seguir contigo, no conectándome con tu realidad, sino con lo que yo me estoy inventando de ti aquí en mi cabeza, y definitivamente que eso va a traer problemas, vuelvo y repito, eso podría obedecer mucho a cierta situación patológica, enfermiza dentro del procesamiento mental de esa persona, porque lo más lógico es que tú puedas decir, conchale, yo que quería, a mí que me habría gustado, tú que me caía también, y me gusta tanto físicamente, pero las cosas no van a ser posibles, qué pena que no lo vamos a poder desarrollar, y es verdad, ¿para qué nos vamos a meter en una relación de pareja seria si tus planes no son esos? Y si tú te vas a vivir fuera del país, si tú no te quieres casar ahora, tú no quieres tener hijos, y es lo que yo quiero, de hecho cuando tú vas a una mente saludable, se lo dice al otro, la gente se lo dice, conchale, qué pena, mira, yo no quiero tener una relación así, porque yo quiero casarme, yo quiero esto, yo quiero aquello, y como tú te vas, entonces yo creo que lo mejor es dejar esto aquí, y no quiero que salgamos, incluso de que pasarla bien, porque me puedo ilusionar, me puedo enganchar, me puedo comenzar a afectar emocionalmente, y yo no me quiero exponer, mucha gente lo hace, y pone su límite claro, y lo acepta, pero cuando tú no estás muy bien de tu cabecita, entonces tú quieres estar forzando con el otro, incluso tú empiezas a hablar mal del otro, por eso es que los hombres en este caso, todos los hombres son iguales, yo sabía que lo que quería era cógeme de relajo, usarme, oye eso, de que salgamos y la pasemos bien, y yo estoy para eso, parece que él me vio cara de qué sé yo, qué cosa, entonces se van por un camino tan disfuncional, tan errático, y le hacen el cuento a las otras personas, no como son las cosas, e incluso otra persona podría comenzar a hablar mal de ese hombre, así no, por eso es que yo tal cosa, y por eso es que yo esto, porque se inventan realmente una realidad paralela, para decir que el otro está mal, cuando realmente, quien está mal soy yo, por no aceptar la posición clara, firme, que tú me estás planteando, respecto a lo que tú quieres que está conmigo.